La defensa civil por instrucciones del licenciado Juan Sala, director ejecutivo de la defensa civil y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. También la licenciada Ana Xiomara Cortés, gobernadora provincial de Duarte y quien preside el Comité Provincial de Investigación y Respuestas. Hemos recibido instrucciones directas de continuar con los monitoreos de los ríos Arroyos y Cañada debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio dominicano, incluyendo las regiones este, suroeste y noroeste, como informa ONAMED. Actualmente la provincia de Duarte y todos los ríos han vuelto a su cauce, concedente a lo que es el Bajo Yuna. El río Yuna ha aumentado su caudal, pero todavía se mantiene en su centro. Los Contreras y los Peinados se mantienen incomunicados de manera imparcial. Así que, nos mantenemos haciendo trabajo de monitoreo. El día de ayer, el ingeniero Olmedo Cava, junto con el equipo del INDRI, estuvieron limpiando los canales de riesgo y estuvieron haciendo trabajo preventivo en los muros para evitar el desbordamiento del río. Igual, por instrucciones del señor Senador, seguimos monitoreando todas estas zonas vulnerables y seguimos llevando raciones alimenticias a los lugares más vulnerables de lo que es la provincia de Duarte. Hoy, todo nuestro equipo de rescate acuático está estambado para responder a cualquier situación de emergencia que pueda ocurrir. Gracias por ver el video.